Bueno, ahora hablemos de Pati Chapoy y Aurora Valle, otra nota que se volvió súper viral por la entrevista que le hizo Inés Moreno a Aurora Valle, una entrevista donde Aurora cuenta todo lo que fue el proceso de su salida de ventaneando, ¿no? Pero fíjate, aquí lo interesante es cómo están cambiando las cosas y cómo hoy tenemos otra percepción de situaciones que antes eran muy normalizadas, como el acoso laboral, ¿no? O sea, lo que a ella le hicieron fue acoso laboral, porque fue empezar la molestingar, ¿no? Para que dejara el trabajo y luego, cuando ya dejó el trabajo y ella renuncia al departamento de espectáculos de Pati Chapoy en Azteca, Pati Chapoy le hace la vida de cuadros, complicándole la vida, ¿no? Ajá. Este, hablando mal de ella, difamándola al aire, por eso también mucha gente, porque la gente luego se cree lo que todo mundo dice, sin analizar de que tal vez estén mintiendo, y como durante tantos años repitieron que Aurora era insoportable, que Aurora fue diva. Le decían, le decían, le decían, Aurora, Aurora va ahí. Exacto. Y ella lo ha dicho, o sea, cómo cuando salen, salen igual, empiezan a tirarles, este, bien feo, ¿no? Bien, bien feo a los que salen. Ah, sí, es una campaña de desprestigios del que va saliendo, ¿te acuerdas de Inés Gómez Món? Ah. Ah. De Marta. Bueno, de Pepillo ya ni hablamos. Ah, Pepillo de Chacha no lo bajaban. Fue como la Chacha, decía Pati. Y se burlaban bien feo de él y todo, del físico y de la pelona. Me acuerdo que se burlaban de la pelona. Por eso se puso pelona. No, él dijo que porque no le gustaba ver tantas cicatrices en el cráneo. En el carcráneo. En el carcráneo. Y entonces... ¿Y por qué tiene cicatrices? Se cayó. Sí, ¿no sabes esa historia de Pepillo? Pues no. Que un día estaba Pepillo Origiel en su casa, muy horondo, y ya ves que antes pues se manejaba lo de las antenas de la... De la tele. De la... Sí, no era como ahora que es un cablecito. Ah, no, pero antes le ponías un gancho de la ropa y ya perdía la tele. Ah, bueno, pues te... No, pero del cable. Cable, el cable, cable. No, la antena que te llegaba a la televisión de paga. Entonces tuvo que subir a la antena y que va para abajo. Se cayó. Se cayó dos pisos. Con todo de antena. Se cayó dos pisos y pues ahí se afectó la cabeza. Quiso volar como... Se le afectó la cabeza y el cuerpo. Ok. Ajá. Él no camina correctamente. Ahora entiendo todo. Hace cuenta que una parte camina como antes que... Ajá. O sea, como de avanzada. Ajá. ¿Sí me explico? ¿Cómo? Pues sí, o sea, como... O sea, con un pie camina... Como que la pierna avanza primero y el cuerpo después... Ah, no, pues nunca lo he visto caminando. Siempre está sentadito en los programas. Y tiene muchas cicatrices en el cráneo. Por eso es que se injertó cabello. Ah, ok. Dice, yo luciría la pelona como la lucía en este en ventaneando, que se le alcanzaba a ver, pero... ¿Ahí todavía no se caía o qué? No sé, creo que no. Ah. O a lo mejor con los años las cicatrices se fueron, ¿no? Es que está fea las caídas. Total que... Las campañas de desprestigio son un común en los que salen de ventaneando. Tienen en común Pepillo, Marta, Aurora, Inés y Atala. Y Atala. Por eso no se van. La única que se ha ido con todas las de la ley y la tratan como reina cuando regresa es Mónica. ¿Y la chocó? Ah, y la chocó. A ellas dos las tratan muy bien. Han regresado, por ejemplo, Mónica regresó en la cobertura de Juan Gabriel. Y luego... La chocó cada vez que viene a México está ahí. Exactamente. Que bueno, es una imagen agradable, está padre. Sí, sí, sí. Bueno, aparte la chocó es lo máximo. Bueno, de las que están ahorita o los que están... Es una imagen fresca, ¿no? Ay, no, no, sí, ella sí. Aparte que siempre trae la buena vibra. Sí, sí, la chocó es increíble. Este, y... Pues según dicen ahora, si esto hubiera ocurrido, lo que le pasó a Aurora Valle ahorita, lo hubiera denunciado, les hubiera quitado hasta la sonrisa a Pati Chapoy, porque hoy el acoso laboral ya es un delito. O sea, ahora ya puedes proceder legalmente. Y no puede denunciar en Estados Unidos como las... O retroactivo, por todo lo que dijeron de ella, ¿no? Por toda la embarrada que le dieron a su figura, ¿no? A su persona. Ah, pues sí, pero es buena. Es buena. Es buena onda y no es rencorosa. No es rencorosa. Pero ella lo dice, no olvido. Una cosa es no guardar odio y otra cosa es no olvidar. Perdono, pero no olvido. Me sonó canción, qué bonito. Yo así soy. Perdono. Pero no olvidas. No, sí, olvido. Ah, también olvidas. Qué bueno, soy, ¿verdad? Ay, claro. Te vamos a poner una veladora. Te vamos a poner una veladora.